Las tecnologías de la información y comunicación nos ofrecen cada día numerosas ventajas, como mayor acceso a la información o la conectividad entre las personas. Pero esta digitalización no se da por igual en todo el mundo, ya que existe un desequilibrio al que hoy conocemos como brecha digital. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, un 7% de las personas mayores con edades comprendidas, entre los 64 y 75 años de edad, no tiene habilidades tecnológicas y un 60% las tiene, pero de forma muy baja. A un nivel usuario muy sencillo, bien, me arreglo. Soy uno de los cuales no estoy en las tecnologías esas, no estoy al día. Yo no tengo internet en casa y ya no puedes hacer nada. Pues todo eso, para la gente mayor, que no entendemos todo eso, nos ha llegado tarde. Entonces yo, si llamas a algún sitio, no, no tengo por qué darlo. Es que tan difícil es que se hagan las cosas, sobre todo para la gente mayor. Hay una barrera generacional que coloca a los nativos digitales como únicos usuarios de la web. Y los que están del otro lado, adultos y mayores, deben hacer un esfuerzo a veces inalcanzable para familiarizarse con estas nuevas tecnologías. Nosotros estamos poniendo en marcha toda una serie de acciones para mejorar la conectividad, para ayudar económicamente a las familias a que mejoren su conectividad, para dotar de mayor conectividad a los polígonos industriales y las zonas empresariales. Pero también quiero desde aquí decir que necesitamos una concienciación social y para todas las entidades, empresas, administraciones, de que las personas, bien porque no tienen la suficiente conectividad o bien porque no tienen los suficientes conocimientos, necesitamos que esa brecha digital no exista y, por lo tanto, hay que dar un servicio independientemente del servicio que de la app en un smartphone. Y eso también es un compromiso ético, moral, político que tenemos que tener en el 100% de la sociedad. La tecnología no es solo para los jóvenes. La población española es la segunda que más envejece a nivel mundial. Y uno de cada cuatro españoles tendrá 65 años o más en 2035.